Hola que tal amigos, Vinicius Jr vs el racismo, a ver este video va a ser muy delicado, en este video se van a sacar muchas cosas de contexto, se van a interpretar quizás cosas como de que yo estoy a favor del racismo, se van a comentar cosas como que yo estoy a favor de Vinicius Jr y probablemente me voy a hacer una paranoia que traigo desde ya hace días, de hecho esta es como la cuarta o quinta vez que intento hacer este video y no me termina gustando del todo como sale, porque creo que hay demasiadas cosas que tocar. Primero, obviamente mi total desagrado a los comentarios racistas en los estadios de fútbol, en general, ni siquiera racistas, o sea, en general comentarios de odio, desde que hemos visto al español gritarle a Piqué que se mueran sus hijos y que su esposa es una puta, hasta comentarios a Messi totalmente ofensivos durante los calentamientos y hasta hace poco tuvimos un gran ejemplo que aquí yo tengo que preguntar, ¿Qué está pasando en la liga? O sea, la liga trabaja para el Real Madrid, los salarios de la liga los paga el Real Madrid, yo no entiendo cómo es que Vinicius Jr golpea a un futbolista en la cara que justamente le dan una tarjeta roja y luego semanas antes Valverde golpea a un futbolista a puñetazos afuera del estadio de su club. O sea, ni siquiera fue al calor del partido, no, el futbolista ya en frío golpea a un futbolista esperándolo en el estacionamiento como psicópata. Y luego, hace unos pocos días también, el Barcelona al ganar la liga en el estadio del español, la afición del español entra al campo a atacar a los jugadores del Barcelona. Por el amor de Dios, o sea, pudo haber un incidente, estamos de acuerdo que de los 22 jugadores en el campo, a lo mejor alguno pudo haberse distraído y pudo haber sido atacado a un punto importante. Y a día de hoy, el español no ha sido sancionado. A día de hoy no hay noticias de lo de Valverde. Literalmente hay una censura absoluta a lo del crimen de Valverde. Yo no sé las leyes de España, no vivo en España, pero tengo entendido que mínimo te podrías comer una noche de cárcel si yo llego por la calle esperando a alguien y lo golpeo en la calle, en la cara. Porque ya no estaba en el campo de fútbol, estaba en el estadio, ya en frío, con su ropa normal. O sea, y yo no estoy pidiendo cárcel para Valverde, tampoco eso. Pero, ¿cómo es posible que Vinicius Jr., que recibió comentarios racistas, y ahorita vamos a hablar de esto, el Real Madrid hace un comunicado de que está en contra del racismo, Vinicius Jr. sale a decir que España es un país racista, la empresa que maneja las redes sociales de Vinicius, comparan a Vinicius con George Floyd, y que es una persona que está luchando contra el racismo, cuando es un futbolista que ha ido a todos los estadios, menos diría que al del Atlético y al del Barça, quiero suponer, que se ha hecho comentarios que son equipos de segunda, son inferiores a mí, hace comentarios despectivos, cada vez que puede confrontarse con la afición, les enseña el escudo, ¿cómo es una persona que puede pedir respeto cuando jamás ha dado una señal de un pequeño gramo de humildad? Por el amor de Dios, o sea, Vinicius Jr. es muy bueno, ya he hecho videos, si tienen dudas pueden meterse a mi canal de YouTube, y tengo videos donde comento que para mí Vinicius Jr. es uno de los tres o cinco mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Pero hay muchos jugadores del Real Madrid, y de gente de color, que han demostrado tener muchísimos más valores que Vinicius Jr., y demostrándolo, que en muchos campos de fútbol, no diré en todos, porque probablemente nunca falta el imbécil que va borracho a un partido y hace los comentarios, pero jugadores como David Alaba, jugadores como Rudiger, jugadores como Militao, y no sé si estoy olvidando algún otro que está en el Real Madrid de color, Tushameni. Todos estos jugadores son jugadores respetados por toda la afición en general, no solo del Real Madrid, sino de la Liga Española. Para mí David Alaba en su momento, porque esa temporada como que tuvo una lesión, para mí era el mejor central del mundo, para mí tiene el mejor saque de balón del mundo. Es un jugador, no diré de un perfil bajo, porque es top, pero no anda con tonterías de tú eres inferior a mí. Yo salgo al partido a ganar el partido, a hacer mi trabajo, me baño y a mi casa. Yo no tengo por qué andarte diciendo tú eres inferior a mí, tú eres un equipo de segunda, tu afición va a estar en segunda división, porque justamente a los equipos que no suele tratar así, el otro día vi este comentario en internet, yo no lo compro, pero se me hizo interesante analizarlo, si puede ser factible, que justamente los jugadores que tienen un salario parecido al de Vinicius Junior, como en la Champions, o los primeros tres de la Liga, les tiene un cierto respeto. Yo quiero pensar que esto no va por ahí, yo no quiero pensar que Vinicius Junior es clasista, no quiero pensar que Vinicius Junior está un poco inflado porque de la pobreza se hizo un millonario, esto es un poco relativo, esto nada más se va a comprobar en unos años, cuando podamos ver más actitudes de Vinicius Junior. Pero de momento Vinicius Junior no ha demostrado ser una persona que pueda exigir respeto cuando él nunca ha demostrado un gramo de humildad. Ok, esto es una crítica muy fuerte y empiezo muy fuerte con el caso de Vinicius Junior, porque esto no justifica que la gente en los estadios de fútbol le puedan decir comentarios racistas, ni le pueden decir negro, ni mono, ni hacerle como chango. Yo creo que todos los clubes de España, no solo el Valencia, tienen la obligación, no sé cómo manejen la seguridad en los estadios de fútbol, me imagino que es una forma muy complicada de gestionar, porque esto es otra cosa que tengo que comentar. Tenemos que estar un poco conscientes que en un estadio de fútbol entran 50 mil personas, 60 mil, 80 mil, 30 mil, son muchas personas. Lo voy a poner como un ejemplo para que entiendan. Los movimientos feministas, los movimientos en contra de la gente, a favor de la gente de color, el Black Little Matters, algo así, lo que pasó en el movimiento afroamericano en Estados Unidos, o los movimientos feministas que pueden ver cada uno en su país, tanto en Argentina como en México y en España, son movimientos muy fuertes. Estos movimientos tienen un gran mensaje, yo los aplaudo y me parecen muy bien, pero normalmente cuando un grupo de 5 mil, 3 mil, mil, 8 mil personas se juntan, lamentablemente terminamos viendo videos de cómo atacan carros de la policía, cómo atacan establecimientos públicos, cómo grafitean trabajos o empresas de empresarios, cómo se meten a negocios locales a saltar, tanto mujeres como hombres, no estoy hablando de la gente de color, estoy hablando también de las mujeres, aquí al menos en México, en Tijuana, exactamente donde yo vivo, lamentablemente el movimiento me parece muy bien, pero lo aprovechan más para hacer relajo que para dar un mensaje. Y ese es el problema, lo que tú al querer vender casas es un movimiento que está muy bien, lo aplaudo y lo respeto, estás insinuando, estás generando un caos que genera más odio. De hecho, a ver, creo que es el ejemplo perfecto. ¿Por qué el movimiento feminista a ciertos hombres no les encanta? No quieren irse al bando, porque luego ves a mujeres destruyendo lugares, asaltando lugares, ves cómo atacan un carro de un policía, y luego le dicen al policía que les intentó hacer daño. Cuando al policía le están destruyendo el carro, se lo están grafiteando, y le están gritando machista. O sea, es difícil sentir empatía ante algunos movimientos cuando ves que su mejor manera de defenderse es atacando. Pues lo mismo con Vinicius Jr. La peor manera de defender un movimiento es atacando al alrededor. Vinicius Jr. salir a decir que España es racista, el equipo de marketing de Vinicius Jr. a salir a decir que es como George Floyd y que es una persona que está luchando contra el racismo en España, que para mí me da la sensación de que España no es un país racista, pero en todos los países, básicamente del mundo, hay racistas. Hasta en la misma África hay racismo. Uno de los países más racistas del mundo es Brasil. Se sufre racismo de manera muy extrema, y hay una diferencia importante y abismal entre la gente de color y la gente blanca brasileña. Perdón, me estoy calentando un poco, pero es un tema muy delicado y creo que en algunas cosas me voy a equivocar al comentarlas, pero sí tengo que decir que si Vinicius Jr. quiere hacer una cierta diferencia, primero que ya no lo ataquen, enfócate en jugar fútbol. A lo mejor nunca falta el estúpido, pero yo no conozco a nadie que odie a Ronaldinho. Ni siquiera... Deja tú eso. Yo nunca he visto a alguien en Twitter o en redes sociales insultar a Ronaldinho. Yo nunca en mi vida... Bueno, hay jugadores que sí, probablemente a lo mejor un Eto, pero idiotas va a haber siempre, y con el tiempo se van a ir yendo. Se está filtrando. Probablemente somos la mejor generación donde ha habido menos racismo, y posiblemente la próxima generación, en los próximos 10 años, va a ser aún mejor. Se va a ir siendo más progresista. Ahora, detienes tú esa progresión de algunas personas que a lo mejor dicen, ¿Sabes qué? Sí es una tontería que critiquemos a los gays. ¿O sabes qué? Pues hay que dejarlo ser. Pero luego ves... Aquí me voy a equivocar probablemente. Aquí me voy a equivocar probablemente. Pero a lo mejor luego ves un movimiento homosexual. O LGTB. Creo que sería mejor el término. Y luego ves que están haciendo destrozos. Pues va a haber personas que digan, no, pues que se vayan al carajo. Al igual con un movimiento de gente de color, o gente blanca. Yo, por ejemplo, apoyo totalmente a la gente de color, apoyo totalmente a la gente homosexual, y apoyo totalmente... No sé si el video... Ay, feminismo. De hecho, yo soy una persona que siempre trato de... De sacarle lo bueno al fútbol femenino. Porque a mí se me da mucho coraje. Esto es algo muy personal mío. Pero a mí me da mucho coraje ver en redes sociales cómo siempre hay un constante menosprecio al fútbol femenino. Por tonterías que muchas veces en el fútbol masculino se ven. O sea... Pero bueno, eso ya es para un video diferente. Pero no ayuda. O sea, si el día de mañana... Cuando una mujer sale y empieza a decir a lo mejor que... Una futbolista dice... No, nosotros deberíamos de ganar más que los hombres. Deberíamos de ganar igual porque generamos lo mismo. Pues ahí también estás aumentando un poco el odio porque estás mintiendo. Y es lo que está haciendo Vinicius Jr. Está comentando que todo el estadio de Valencia hacía comentarios racistas. Porque es mentira. Que es mentira. En el único video que está manipulado es el que está en el Instagram de Vinicius Jr. Donde todo el estadio corea la palabra mono. Si buscas ese mismo video en internet. Ni siquiera es el 20% del ruido que se le mete en la edición a ese video. Y no dicen mono. Le dicen tonto. Le dicen la palabra tonto. De hecho estuve investigando mucho eso. Para no equivocarme. Pero realmente... Y no estoy diciendo... Vinicius Jr. no recibió comentarios racistas. Vinicius Jr. recibió comentarios racistas de personas en el estadio. Pero... La verdad es que no se están logrando identificar muchos. Porque fueron 5, 10, 15 personas. De hecho nada más se han podido identificar hasta donde yo sé como 5 personas. De 5 a 4 personas. Pero bueno. Y a lo mejor fueron 20. A lo mejor fueron 30. Y estas 30 personas tienen que ser identificadas. Vetadas. Y llevadas a la ley. No sé cuál es la sanción por ser racista. Desconozco. Ni siquiera en mi país estoy... No estoy consciente de si me puedo ir a la cárcel. O se me pueden poner una multa enorme. Probablemente sea el caso. Pero... Pero sí. Estas personas tienen que ser castigadas. Ahora. Como comenté. Me parece una mamada. Que a principio de temporada. A Lewandowski lo suspendieron 4 partidos. Por rascarse la nariz. Por muchos errores arbitrales. Vinicius Junior golpea a una persona. Bueno. Agrede a una persona en un estadio de fútbol. Fede Valverde. Golpea a una persona en un estacionamiento. El español ataca a los jugadores del Barcelona tras ganar la liga. Y no ha habido... Primero le quitan la roja a Vinicius. Que eso es la cereza del pastel. Es lo más bonito. Le quitan... Ya de por ser al Madrid no le vendría mal ya una sanción. No hay información en absoluto. De lo de... Del tema Valverde. De hecho hasta tengo la sensación. De que el jugador del Villarreal. Creo que está un poco amenazado a no hablar. No sé si es por un tema legal. Que a lo mejor esto se va a tardar en ir a la corte. Pero... La verdad no me desagradaría mucho saber mínimo de parte de él. Por qué trámite legal se está llevando a cabo. Y el Barça se le sanciona a cuatro partidos. Se le está amenazando constantemente. De que no va a ir la siguiente Champions por el Casanegreira. Lo cual no tiene ningún sentido. Ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de las pruebas. Pruebas bastante incoherentes. Que si luego quieren que vuelva a hacer un video hablando de por qué. Creo que son pruebas que no tienen absolutamente sentido. Pues se lo vuelvo a hacer. Y si no pues busquen Mr. Bernal, Casanegreira. Y probablemente ahí hablo un poco del tema. La verdad es que ojalá los cánticos racistas se caben. Y se caben un poco más los cánticos. Atacar al rival. No insultar a las madres. A los hijos de los jugadores. No comentarios homofóbicos. Ni racistas. Ni a los entrenadores. Y básicamente nadie que esté dentro del campo. O sea. Si vas a un estadio. Sal a animar a tu equipo. Luego pasan cosas. Como lo que acabamos de ver en Salvador. Aquí en México tuvimos una de las peores desgracias futbolísticas. Que yo he visto en mi vida. Diría que es la peor que yo he visto. De hecho lamentable que no se hable mucho de lo que pasó en Querétaro. Y fuera de mame. No es un tema de ser del Madrid o ser del Barça. Es otra cosa de que me cuesta mucho hablar cosas buenas del Madrid. Porque creo que los peores aficionados después del Atlético de Madrid son los de Real Madrid. Tienen una capacidad de estar dispuestos a apoyar lo condenable. Cuando Valverde golpea a un futbolista en un estacionamiento. Vio un movimiento en Twitter. Yo dije me voy a meter a Twitter. Y voy a ver como la gente ataca a Valverde. Era una plaga excesiva. Donde se estaba tratando de limpiar la imagen de Valverde. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Esto se me hace preocupante. Muy cuestionable por parte de la Liga. Por la Federación Española también. Que fue la que. No me acuerdo que decisión tomó. No me acuerdo si esta fue la que tomó la decisión. De que le quitaran la roja a Vinicius. Pero bueno. Ya. Ya es un video bastante largo. Digamos no al racismo. Salgamos a un campo a jugar. Salgamos a divertirnos. Como odio hacer videos. De estos temas. Me parecen un asco. Pero pues de esto está conformada la maldita Liga Española. Sería todo por el video del día de hoy.